Muy buenas noches, acaba de concluir la vigésimo quinta sesión del Consejo de Ministros. Ha sido una sesión bastante larga por ser la última del año. Y se han tratado diferentes puntos que estoy acompañado con los ministros que van a hacer las aclaraciones correspondientes, las extensiones de los puntos que se han tratado. En lo que respecta a la presidencia del Consejo de Ministros, estamos de alguna forma aliviando el peso que tiene la presidencia del Consejo de Ministros, liberando algunas organizaciones adscritas que van a estar mejor colocadas en otros ministerios. Tal es el caso de FORSUR, que va a pasar a depender de vivienda. En el caso de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y el Fondo para la Igualdad, que van a pasar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Así como también todo lo correspondiente a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas de Estado en el ámbito de la paz, el CEMAN y el Consejo de Reparaciones que van a pasar al Ministerio de Justicia. También el día de hoy, a nivel de la PCM, se ha dado un decreto supremo en el cual el IRTP pasa bajo el control de la presidencia del Consejo de Ministros con la idea de repotenciar el canal del Estado, darle la importancia debida para que este canal realmente se constituya en un canal de una mayor dimensión y con una mayor cobertura y también con mayor inversión. También, a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros, hemos estado viendo algunos decretos, prórroga de decretos de emergencia que en algunos lugares, a solicitud del sistema de defensa civil, como es el caso del decreto supremo que prorroga el Estado de emergencia en el centro poblado de Cachibaja, del distrito de Wando, de la provincia de Huancabelica. Todo esto es por 60 días. También hemos aprobado un decreto supremo que prorroga el Estado de emergencia en los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires, Huanchaco, ubicados en el distrito de Moche, Víctor Alcorrer y Huanchaco, en la provincia de Trujillo. De igual forma, el proyecto de ley que prorroga el Estado de emergencia en la cuenca y la laguna de Palcacocha, ubicada en la provincia de Huaraz. Además, también el decreto supremo que prorroga el Estado de emergencia en el distrito de Cholón, provincia de Marañón, en el distrito de Monzón, provincia de Guamalíes y en la provincia de Leóncio Prado, ubicadas en el departamento de Huánuco. Esos son todos los correspondientes a la PCM. Voy a dejar al ministro de Economía para que diga lo correspondiente a su ministerio. Muchas gracias. Buenas noches. En el Consejo de Ministros se han aprobado dos importantes operaciones de endeudamiento. Una es una operación de endeudamiento con el Banco de la Nación para el gobierno regional del Callao, para el mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, que como todos saben es una importante arteria de comunicación con el puerto del Callao. Y en adición se ha iniciado como parte de un proceso de modernización del sistema de justicia en el país. Se ha aprobado un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por 26 millones de dólares para la modernización del sistema de administración de justicia para la mejora de los servicios brindados a la población peruana. Primera etapa. Este es un programa muy importante, en este caso va a ser ejecutado por el Ministerio de Justicia y por el Poder Judicial, que tienen entre sus objetivos centrales reducir la carga procesal, mejorar el acceso al servicio de justicia, planificar mejor todo lo que es el sistema de la administración, programas de resocialización del adolescente infractor, entre otros, que tienen como motivo central y objetivo modernizar el sistema de la administración de justicia del país. Son dos operaciones muy importantes que han sido aprobadas el día de hoy en Consejo de Ministros. El ministro de Trabajo va a dar a conocer el tema del CAS. Muy buenas noches. El Ejecutivo ha aprobado el proyecto de ley que presentará el Congreso, en el cual se establece la eliminación progresiva y ordenada de los contratos CAS a partir del año 2013. Durante el año 2012, todos los trabajadores bajo esta modalidad de contratación se le estarán reconociendo todos los derechos laborales similares a los trabajadores del Decreto Legislativo 276. Entre los que estaríamos reconociendo serían vacaciones completas, aguinaldo de julio y diciembre, seguro de salud completo al 100%, derecho a una indemnización en caso de despido arbitrario, derecho al entrega de un certificado de trabajo, entre otros. También este proyecto de ley lo que plantea y establece al mismo tiempo es que todas las instituciones públicas donde tengan personal bajo esta modalidad de contratación evalúen el personal que tienen a su cargo para ver si cumplen en realidad las funciones para las cuales fueron contratadas y si estas funciones están acordes con el desarrollo de la institución, que es el servicio al ciudadano. Cada entidad, incluida los gobiernos regionales y locales, deberán realizar esta evaluación de manera autónoma. También se les va a dar, en este proyecto de ley se plantea que durante el año 2012 evalúen todo el personal con el objeto no necesariamente de despedirlos, sino de mantenerlos y refraudarlos en sus derechos y para el inicio de la nueva carrera pública del sector público. Estamos hablando más o menos de 113 mil personas contratadas bajo esta modalidad y con este proyecto de ley ya se iniciaría la modernización del Estado a partir del año 2013. Muchas gracias. Ahora voy a hacer el uso de la palabra al Ministro de Vivienda, que va a dar a conocer importantes programas que se van a implementar en su ministerio. Muchas gracias. Muy buenas noches. Efectivamente, el día de hoy se han aprobado cinco decretos supremos que marcan el inicio de cinco programas, que son algunos programas nuevos y otros reordenamiento de los existentes. Estos cinco programas son cuatro en el área de vivienda y urbanismo, fundamentalmente tema urbanismo, y uno de saneamiento rural. Dentro de lo que es vivienda y urbanismo tenemos tres programas, un programa de nuestras ciudades, que es un programa nuevo, que está orientado a apoyar principalmente a las ciudades de más de 5 mil habitantes. Allí los dos ejes principales de intervención va a ser el de planeamiento de desarrollo urbano. Hay que tener en cuenta que menos de la cuarta parte de municipalidades tienen un plan de desarrollo urbano, lo cual explica el crecimiento caótico que existe en muchas de estas ciudades. Y por otro lado, darles un apoyo técnico en el tema de catastro, que va a incidir principalmente en mejorar la recaudación de rentas de estas municipalidades. ¿Por qué estamos entrando en este tema de apoyar a las municipalidades? Porque se ha identificado que la falta de planificación, que se debe a la falta de capacidades en la mayor parte de municipalidades distritales, fundamentalmente, está en el origen de muchos sobrecostos que se dan a nivel de planeamiento general de las ciudades, y particularmente rebotan en nuestros planes de saneamiento, de agua potable y de cesagüe, que terminan costando un monto bastante mayor debido a la falta de planificación. Para atacar este tema, vamos a acercarnos a las municipalidades para, a través de convenios, apoyarles en estos temas de planeamiento. Dentro de las intervenciones de nuestras ciudades está el tema de Pisco, que, como ustedes saben, además está priorizado a través de una ley, y están nuevas ciudades, como el caso de Olmos, donde ya hemos suscrito un convenio con la Municipalidad Distrital de Olmos y con el Gobierno Regional de Lambayeque. Vamos a también intervenir en Belén, en Iquitos y varias otras ciudades del país. Un segundo programa se nomina Generación de Suelo Urbano. Allí lo que estamos planteando es una asociación estratégica con las municipalidades para poner en valor terrenos municipales y promover proyectos municipales de vivienda a través de la creación de suelo urbano que tenga un precio menor al precio de mercado. El día de hoy, los precios de los terrenos en buena parte de las ciudades han sido de manera considerable, alejándolos del alcance de las familias más pobres, debido a que existe poca oferta de terrenos. A intervenir en alianza, como decía, con las municipalidades principalmente, vamos a poder poner a disposición del mercado una mayor cantidad de tierra urbana, en algunos casos ya urbanizada, de modo tal que se puedan bajar los precios y con esto se pueda poner al alcance de las familias más pobres, los terrenos para ser edificados y en algunos otros casos programas de vivienda municipales. Un tercer programa es una modificación del programa de mejoramiento de barrios y pueblos que actualmente está funcionando y que lo que vamos a hacer es, además de continuar con este programa, vamos a enfatizar en hacer intervenciones que permitan transformar las ciudades. Estas intervenciones se van a orientar a tomar barrios enteros que tengan alguna vocación económica, barrios turísticos, barrios productivos, barrios comerciales, que a través de intervención en infraestructura urbana, parques, espacios públicos, pistas y veredas, pero intervenciones que sean masivas, permitan transformar estas zonas, transformando la ciudad y además constituyéndolos en fuentes de desarrollo económico que permitan mejorar la calidad de vida, no sólo de las zonas intervenidas, sino también de las zonas aledañas. Dentro de esto, un tema particular de intervención va a ser, ya lo mencioné de pasada, el de espacios públicos, espacios públicos que van a estar orientados principalmente a los niños. Van a ser espacios públicos diseñados de manera tal que se constituyen una herramienta de formación de nuestros hijos de manera importante. Esos son los tres programas de vivienda y urbanismo que están orientados principalmente a ciudades, zonas urbanas. Un programa completamente nuevo y que está alineado con lo que son las nuevas políticas de gobierno y nuevas políticas del sector, es el programa de apoyo al hábitat rural. Acá lo que vamos a trabajar es el mejoramiento de viviendas en las zonas rurales. Y cuando menciono las zonas rurales, hablo de las zonas rurales más alejadas, que son normalmente también las más pobres. De este modo, vamos a priorizar a quienes han sido olvidados en el pasado. Las metas en este programa son bastante ambiciosas, son las de intervenir 250 mil viviendas en los próximos cinco años. Este programa se complementa con otro, que es el de saneamiento rural, porque vamos a intervenir concurrentemente. De mejoramiento de vivienda, que va a ser pisos, mejoramiento térmico de la vivienda, la parte de establos para los animales, pero además vamos a incorporar el elemento de agua potable, agua potabilizada, no sólo agua cruda, sino agua potabilizada, y soluciones de saneamiento que van a permitir un cambio sustancial en la calidad de vida de estas familias y que además les va a dar una base productiva. Para lograr avanzar en este programa, un componente de ellos es lo que hemos denominado Centros de Provisión de Servicios, que lo que va a hacer es construir infraestructura en la cual los técnicos del Ministerio, en alianza con gobiernos locales, las comunidades y los gobiernos regionales, puedan atender in situ a las comunidades del Ande disperso, a la zona rural dispersa, porque lo que hemos verificado es que buena parte de los fracasos que han ocurrido en el pasado en estas intervenciones se han debido a que se han planificado con información en gabinete, sin tener necesariamente una relación cotidiana con las familias. Hay que conocer la realidad de las familias, vivir con ellos para poder hacer intervenciones eficientes. Estos centros de provisión y servicios, en la primera intervención que se va a realizar desde enero, se va a orientar a aquellas zonas que han sido sucesivamente en los años recientes afectados y azotados por el friaje, que en muchos casos lamentablemente ha significado la muerte de niños, de adultos y de muchos animales. La idea es intervenir preferentemente a partir de enero en estas zonas, construyendo estos centros de provisión y servicios y actuando en mejoramiento de las viviendas, de modo tal de que el abrigo de estas familias no sea un problema. Esto va a ser complementado con otras acciones para evitar que el friaje un año más, como ocurrió en el pasado, siga meleando y siga afectando a los niños y a la población rural del Ande. El último programa que tenemos, ya lo había mencionado, es el de saneamiento rural. Tiene también ventas muy agresivas. Para que tengamos idea de lo abandonado que ha estado estas zonas del país, en agua potable tenemos sólo el 25% y en saneamiento tenemos el 20% de cobertura. Es decir, en saneamiento, en lo que es alcantarillado, solamente uno de cada cinco peruanos en la zona rural tiene saneamiento. El plan que tenemos es muy agresivo, es llevar esto a cerca del 50%, es más que duplicar la cobertura, y en el caso de agua, una proporción similar. Esto, por supuesto, se ha hecho ya en los próximos cinco años y supone preliminarmente, vamos a hacer los diseños más adecuados para que esta inversión sea eficiente, significará una inversión cercana a los 5 mil millones de soles que será aportada por el Gobierno Nacional y trabajaremos con gobiernos regionales y gobiernos locales para que complementen estos recursos. Estos nuevos programas se suman a lo que va a continuar, que es el programa de saneamiento urbano denominado antes Agua para Todos, ahora va a ser el programa nacional de saneamiento urbano y que va a tener cambios cualitativos en cuanto a su enfoque. Actualmente se trabaja principalmente con las municipalidades, se va a seguir trabajando con las municipalidades, pero se va a concentrar los aspectos técnicos en las empresas de prestación de saneamiento, las empresas, las EPS. Y los programas de vivienda, los que ya conocemos, mi vivienda, techo propio, y lo que es crédito para autoconstrucción que estaba a cargo del Banco de Materiales, van a seguir, se van a hacer ajustes menores de operatividad, se van a hacer más eficiente y se van a mejorar la atención al público. Esto completa, por tanto, lo que son las políticas del Gobierno en el sector vivienda, construcción y saneamiento, y a partir de enero vamos a empezar, ya he mencionado, con las prioridades de la zona rural a desarrollar lo que es el plan de gobierno en estas áreas. Muchas gracias. Finalmente, anunciarles que se ha aprobado un decreto supremo en el cual se aprueba la transferencia de 12 desembarcaderos pesqueros artesanales y un centro de acuicultura, así como también otros activos, un proyecto que fue presentado por el Ministerio de la Producción. Estamos a su disposición para la pregunta que estimen convenientes. Sí, señor Ministro, buenas noches. José Santillán, del Comercio. Bueno, 24 horas después de que usted se reuniera con las autoridades de Cajamarca, algunas de ellas, resulta que ahora el presidente del Gobierno regional ha declarado inviable, a través de una ordenanza regional, inviable el proyecto Conga. Pero eso no es todo. Autoridades, o mejor dicho, dirigentes de los frentes regionales están señalando que van a tomar medidas radicales, extremas, entre comillas, anunciando paralizaciones para el día 2, 3 de enero próximo. Ante ello, ¿qué medidas van a tomar su despacho y si en todo caso se va a recurrir al Tribunal Constitucional para ver un tema que tiene que ver precisamente con la gran minería? Muy bien, muchas gracias por su pregunta. El tema de la ordenanza que ha emitido el presidente regional definitivamente extralimita sus funciones y nosotros haremos las denuncias correspondientes al Tribunal Constitucional, así como también los que sean afectados me imagino que van a hacer sus denuncias correspondientes, así como propiamente los procuradores del Estado tendrán que hacer su papel. Eso con respecto a su primera pregunta. Con respecto a su segunda pregunta, el tema de los señores de los frentes regionales, ellos saben muy bien que acá en el Perú se tiene que respetar el derecho, el principio de derecho. De ninguna manera nosotros vamos a permitir exabruptos y si todo lo que se tenga que hacer tendrá que hacerse bajo la Constitución y las leyes del Perú. Creo que de alguna manera el Estado de derecho tiene que mantenerse y respetarse y en eso va a haber una actitud muy firme del gobierno de que un gobierno que realmente que quiere dialogar, un gobierno que está invitando a la concertación nacional, un gobierno que está haciendo muchísimos encuentros de ejecutivo-ejecutivo, un gobierno que los ha citado acá y ha asistido a Cajamarca, yo creo que también tiene el derecho de hacer respetar la autoridad. Señor Presidente, solo para una precisión, ¿esto quiere decir que de todas maneras el proyecto Conga va sí o sí, como usted afirmó en un momento? Lo que el gobierno ha dicho y lo tiene muy claro es que estamos sometiendo el estudio del Pacto Ambiental a un enriquecimiento vía un peritaje internacional. Eso es lo que se ha aprobado en la última reunión que hemos tenido con los dirigentes de Cajamarca, en el cual no solamente han participado algunos alcaldes, representantes de la sociedad civil, sino también representantes de las comunidades de las zonas de influencia del proyecto Conga que han estado aquí y que tienen todo el derecho a ser escuchados. A veces hay gente que no representa las comunidades de la zona y que se atribuye el derecho de tratar de impedir el desarrollo de estos pueblos. En ese sentido, nosotros tenemos muy claro, debemos identificar la paja del trigo, sabemos que estamos invitando al presidente regional de Cajamarca, insistimos en que debe venir o debe retornar a las mesas de diálogo, que ese es el camino alturado y por el cual los peruanos tenemos que solucionar nuestros problemas. Buenas noches, mi nombre es Carlos Aguilar de Diego 16. Ministro, pero los dirigentes que usted dice que no representan a la región, insisten en que usted es una persona autoritaria, ¿cómo va a replantear el diálogo? Porque se persigue un doble discurso, usted dice que todo está bien, pero en Cajamarca parece que no. Mire, nosotros no estamos platicando ningún doble discurso, lo que estamos haciendo de alguna manera no es una posición autoritaria, sino estamos haciendo respetar el derecho que en el Perú se den a todas nuestras autoridades. En el Perú hay un Estado de Derecho, muy claro, hay competencias, hay competencias del presidente de la República, hay competencias del gobierno nacional, competencias de los gobiernos regionales y el hecho que nosotros hagamos respetar estas competencias no quiere decir que seamos autoritarios. En segundo lugar, creo que este gobierno ha invocado muchísimo al diálogo. El tema de la representatividad de las autoridades, creo que eso lo tenemos que ver a la luz de los resultados y a la luz de las personas que han venido aquí. Creemos que el tema de los peruanos es que tenemos que conversar de acuerdo a las competencias que nos dan nuestras leyes, nos da la Constitución a los derechos y deberes. En ese sentido lo tenemos muy claro, somos un gobierno muy firme en hacer respetar la autoridad, somos un gobierno muy firme en que acá está de por medio el desarrollo del país, somos un gobierno muy firme en todas nuestras acciones de que acá los peruanos tenemos que vivir en paz, tenemos que vivir en armonía y tenemos que ir respetando las leyes. Pero ante este posible paro del 2 y el 3 ¿se va a tomar alguna medida? ¿Podría ser de nuevo un estado de emergencia o no? Eso lo tendremos que evaluar, nosotros seguimos invocando al diálogo lo que sí creemos que debemos dialogar con quienes tienen la representación auténtica de la población. Pero va a haber fuerzas armadas allá, policía. El Estado tiene herramientas suficientes para todas las actividades que realizan los ciudadanos, para movilizaciones, para paros, el Estado de acuerdo a la Constitución y las leyes tiene muy claro el proceder, pero nosotros no podemos adelantarnos a algo que todavía no ha sucedido. ¿No denuncia al señor Sánchez? Creo que le compete la denuncia, le compete a los involucrados, a aquellos que de alguna manera están siendo perjudicados. El Estado con los procuradores hará las denuncias correspondientes y si estas proceden de acuerdo a la ley. Señor ministro, buenas noches. Y a mí me va a que le tiré la primera. Bueno, el argumento de los dirigentes que están en contra del… bueno, supuestamente que no quieren dialogar es que el estudio de impacto ambiental, el peritaje internacional no es objetivo, o sea, está, digamos, tiene un sesgo. Segundo argumento es que el diálogo es incompleto porque no han ido a todos los representantes de Cajamarca. ¿Qué responderían de esos dos argumentos? Mire, nosotros hemos sometido el peritaje no porque el señor Santos ni los jefes de los presidentes de los frentes lo hayan solicitado. El gobierno del Perú está sometiendo un peritaje en respuesta a dudas que existen en el pueblo de Cajamarca respecto a este proyecto. O sea, el peritaje va sí o sí. Lo que hemos hecho es un acto de diálogo, de entrega, de trabajo entre peruanos al invitar a autoridades representativas de Cajamarca. Y eso va a continuar. Nosotros vamos a hacer un gobierno de continuo diálogo, pero el peritaje no involucra necesariamente a las autoridades. Creo que las autoridades de Cajamarca o aquellos dirigentes que dicen representar a todo Cajamarca han demostrado que no tienen voluntad de diálogo y que por el contrario ellos tienen posiciones muy radicales de que este proyecto no va. Inicialmente aceptaron el peritaje, aceptaron las fechas y hoy día siguen con esa persistencia ultranza de que el proyecto no va perjudicando al pueblo de Cajamarca, perjudicando a todas esas comunidades que están en la zona de influencia que sí quieren el proyecto, perjudicando a todos los contratistas de Cajamarca, transportistas, gente que tiene comercio, gente que se beneficia de la minería, a todos ellos los están perjudicando con una posición demasiado radical. acá tiene que primar la cordura y tiene que primar los buenos deseos de los peruanos. Si se estamos sometiendo a un peritaje y los términos de referencia que se han aprobado son términos que exigen, son muy exigentes en cuanto a las personas que se van a seleccionar para hacer este peritaje. Este peritaje va a ser de altísima calidad y que yo estoy seguro va a quitar todas las dudas que hay sobre este proyecto. Premier, buenas noches. Esta conferencia se está transmitiendo en vivo a todo el país sobre este anuncio que el IRTP va a depender ahora de la presidencia y el Consejo de Ministros. ¿Cuál va a ser el cambio que se va a notar en la pantalla de la televisión de todos los peruanos? Bueno, la intención del gobierno del presidente Ollantumala es realmente tener un canal del Estado competitivo, un canal en el cual cumpla con todas sus funciones de educar, llevar cultura, informar, llevar programas recreativos como son los canales del Estado en otros países. Creo que esto demuestra la importancia que le está dando el presidente Ollanta a la televisión nacional. Última pregunta. Premier Rosa Valdés, Ernesto Jara del Águila de Radio Santa Rosa. El viernes 18 de noviembre desapareció el padre Alfonso Asensio Zuloaga en Tarapoto. ¿En qué situación se encuentran las investigaciones para ubicarlo? Mire, yo desconozco ahorita esa información que usted me dice pero voy a averiguar y voy a tratar de ver en qué situación está. En estos momentos no tengo conocimiento. ¿Pero bien, a la gente se puede decir cómo dedicar a cuándo el presupuesto va a haber para el tema de progresivo? Sí. Una de las cuestionamientos que se hizo al proyecto que se presentaron y que justamente el proyecto de ley que está presentando el Ejecutivo es que va a ser con cargo a los presupuestos institucionales de cada entidad sin desmayar mayores recursos al tesoro público. Muchas gracias. La conferencia ha concluido. Muchas gracias. 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 Gracias.